Le tengo que preguntar la suya. ¿Nos muestra un pebete el tipo? Sí, no, la verdad es que... Es complicado, señor. Pero, Darío, le tengo que contar su cábala. No, la verdad que no tengo mucha. ¿Lo tiene? No, no, no. ¿Nada? Nada. Confío en la capacidad de los playas argentinos. Muy bien, yo tengo. Antonio, mi perro, ya tiene su camiseta de Argentina. Bien. Y además hubo fanda del Barça, porque él es catalán. Ah, mire usted. Y voy variando. ¿No lo hizo de independiente? Trato, pero no quiere. Se rehúsa. Bueno, ¿quién...? Es inteligente el perro, eh. Qué feo, Darío. ¿Quién no ha cantado en el auto de papá? Todo el mundo. Oh, por favor. Pico Pescador. Es mi cacho predilecta, señora. Es la canción preferida de Darío. Pero ahora Pico Caro nos muestra otra faceta, ¿no? Exactamente, porque se pasa del auto de papá a quizás el auto del abuelo. Pico Pescador deja a los infantiles y se dedica al tango. Si yo les digo tangos desaforados, ustedes piensan, no tendrá que ser tan para chicos. Pero si Panam puede pasar de rubro y volverse infantil, ¿por qué no un infantil volverse tanguero? Así que Pico Pescador intenta con tangos de su autoría. Ya los había escrito en 2001, pero ahora los lleva a la calle Corrientes. ¿Se imaginan cómo puede ser un tango escrito sobre política, sobre sexo, sobre temas calientes? Pico Pico Pescador, vamos de paseo. Página 12 lo anunció, la clase media crepó, nadie se explica lo que pasó, solo un soquete sobrevivió. Sí, estoy contento, estoy todavía con un poco de dolores de parto, porque estoy en un cambio muy grande, en una, a ver cómo decirte, en un desafío muy grande para mí. Sí, porque haber trabajado 40 años para niños y trabajado a las 2, 3 de la tarde a cambiarme, a trabajar a la noche y para adultos es un cambio muy grande. Tu billetera sigue siendo de cuero, pero adentro no hay dinero porque el sueldo no te da. Yo me fui dando cuenta que el tiempo pasaba y yo quería hacer otras cosas, el tango siempre estuvo conmigo, yo siempre fui cantante de tango, siempre toqué el tango en el piano. En Europa me ganaba la vida tocando tango, me llamaba Enrique el Argentino, cuando me fui a vivir en el 84, o sea, tiene una larga amistad conmigo el tango. Pero yo no había tomado todavía la determinación de dejar definitivamente lo infantil, cosa que hice después de mi querido Sapo Pepe. Tuvimos una conversación con el Sapo Pepe y el Sapo Pepe decidió que seguiría su vida solo y yo seguiría la mía. Porque cuando estuve en la calle Corrientes ya noté que los niños eran otros, que la realidad era otra, y que era un buen momento antes de envejecer para hacer este último gran juego de mi vida que es cantar mis tangos. Estoy ahí en el teatro porteño, o sea que estoy todo muy tanguero, muy positivo.